No vamos a subir los impuestos a los emprendedores, ni a las empresas, ni a nadie. Porque los emprendimientos generan un gran impacto en donde se instalan. Traen empleos directos, seguridad social y un sinnúmero de beneficios a la zona como un mayor movimiento comercial, programas de responsabilidad social y empresarial y mucho más. Por eso, ellos son claves para el desarrollo de todos los rincones de Paraguay. Por otro lado, son los que aportan con sus impuestos para que el Estado pueda desarrollar el país con obras y programas para las personas. Por eso, vamos a estar al lado de ellos, apoyándolos. Mi compromiso es no subir impuestos, reducir la burocracia y tener reglas claras y estables, convirtiéndole al Estado en un aliado y no en un obstáculo para que crezcan y prosperen. Porque si a ellos les va bien, nos va bien a todos. Apoyando a los emprendimientos que generan trabajo y desarrollo, todos vamos a estar mejor. ¡Gracias!